El Señor está llamando, amados hermanos, el Señor toca la puerta, el Señor está esperándonos con los brazos abiertos, y te aseguro que Él no se va a mover, aleluya, porque Él es fiel a su promesa, aleluya, Señor Jesús, Él dice, aquel que me busca y toca la puerta, me oirá, oh, sí, Señor, y yo abriré la puerta de los cielos, aleluya, Señor Jesús, el que toca la puerta, yo le voy a abrir, oh, sí, Señor Jesús, esta alabanza se titula camina, aleluya, Señor Jesús, oh, sí, Señor, oh, sí, Señor Jesús, aleluya, y es Dios mismo hablándole a aquel que lo necesita, oh, sí, Señor Jesús, aleluya, Señor, oh, sí, Dios, 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 Dios Sé que tú estás, cede tus demores, tus aflicciones, cerca de verdad. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas, y te me guías. Tú me soy real, hoy quiero mostrarte mi paz. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas, y te me guías. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Tú me amas, ponen y tus almas. Tú me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Yo me amas, ponen y tus almas, que sean pesadas. Y yo le digo que ese hombre, aleluya, murió y resucitó. Aleluya al tercer día.